Sí, vamos a ponernos un poco románticos para acabar la fiesta. Vamos a hacer un bolero. Yo me incluyo en ello, tócame bailar otra vez. El tema de la crisis, presentar y bailar. Entonces tócame bailar un bolero ahora que vamos a hacer alumnos de Nava y de Villaviciosa. Y con esto vamos a despedir la exhibición. Hombre, antes de marchar, pues supongo que Isabel os quedará dirigir unas palabras. Y con esto, voy a prepararme. Sombrero. Ay, y la chuleta. Bueno, entonces van a bailar un bolero. Espero que os esté gustando. La verdad es que todo el mundo lo hace con mucha ilusión. Vale, venga. Un aplauso. Guapas. Bueno, y guapos. Por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas carnitas, eres tu mi alegría. Pido que no me vayas. Que nunca te vayas. Y que nunca te olvides. Y que nunca te olvides. Que soy yo quien te ama. Que soy yo quien te espera. Que soy yo quien te llora. Que soy yo quien te anhela. Que soy yo quien te equivoca. Que soy divocada Que soy divocada Me preocupo su ciencia Que me hace extrañarte Que me hace soñarte Cuando más me haces falta Lido por la mañana y a mi lado despiertas Enredado en la cama, ay como me haces falta Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela, dos minutos y horas Me lloro por besarte, dormirme en tu boca Me lloro por decirte, el mundo se equivoca Me lloro por besarte, dormirme en tu boca Me lloro por decirte, el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Me lloro por besarte, dormirme en tu boca Me lloro por decirte, el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Me lloro por decirte, el mundo se equivoca Espero que os haya gustado Exactamente, ya lo dijeron ellos No somos profesionales Son todos alumnos Y es muy difícil subirse a un escenario En una plaza abierta con tanta gente No todos se atreven No están todos Porque es de entender que hay vergüenza Que me conoce la vecina y eso Pero bueno Por eso pido un gran aplauso A todos los que se atrevieron a subir a este escenario Quiero agradecer muchísimo al Ayuntamiento de Villaviciosa Que nos haya invitado a participar en estas fiestas Quiero agradecer también a Fernando Que nos ayudó con la música y el equipo de sonido Un aplauso Por supuesto A los presentadores que os entretienen Mientras nos cambiamos, entramos y salimos Y nada más Fiesta y a bailar Podéis entrar todos a saludar ¡Gracias! 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 Gracias.